Radio Natividad 101.7 FM presenta el Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque. Hoy es 7 de marzo y la iglesia recuerda a santas Perpetua y Felicidad. Sucedió en tiempo de la persecución romana, Perpetua y Felicidad estaban presas por el nombre de Jesús. A guardan el día del martirio, Perpetua nos dejó un diario de lo acontecido en aquella prisión. Veamos algunos pasajes. Pocos días antes de encarcelarnos habíamos recibido el bautismo. Lo que yo pedí aquel día fue la firmeza necesaria para permanecer fiel. Después fuimos conducidas a la cárcel. Me llevé un gran susto porque nunca había visto tanta oscuridad. ¡Qué terrible día! El calor era tan aficiante que los presos casi se morían en aquella mazmorra. ¿Pero qué era esto comparado con la preocupación que tenía por mi hijito? Los bondadosos diáconos consiguieron por medio de propinas que nos dejasen salir a un lugar más aireado, mientras los demás se distraían. Yo amamantaba a mi hijo, ya medio de fallecida. Confortaba a mi madre y animaba a mi hermano, a quienes les recomendé que cuidaran de él. Al final conseguí un permiso para que mi pequeño se quedase conmigo en la prisión. Así la cárcel se transformó para mí en un paraíso. En ningún otro lugar hubiera estado más a gusto que allí. Perpetua y su empleada Felicidad fueron condenadas a morir. Desplazadas entre los cuernos de una vaca salvaje, el filo de la espada completó el sacrificio. Sucedió también que siete hermanos apresados junto con su madre, Almirable de todo punto y digna de glorioso recuerdo fue la madre que al ver morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día, sufría con valor porque tenía la esperanza puesta en el Señor. Por último, después de los hijos, murió la madre. Sea esto bastante para tener noticias de los banquetes sacrificiales y de las crueldades sin medida. Oremos por todos los que en el mundo todavía siguen siendo prisioneros y llevados a la espada por pronunciar el nombre de Jesús.